hola amigos espectadores y fanáticos del nfl les doy la bienvenida a este vídeo en este canal balón suelto les habla su servidor john y bien en este vídeo vamos a analizar la previa de los partidos de la semana 3 que se disputarán este domingo primero analizaré a los ángeles chargers contra kansas city a ver vamos a recordar la semana pasada los dos equipos perdieron los ángeles chargers perdieron contra los vaqueros de dalas por un gol de campo si ese partido prácticamente lo definió un gol de campo un gol de campo larguísimo por cierto justin herbert acumuló 338 yardas un touchdown y lamentablemente dos intercepciones ahora del lado de los chips patrick mahomes acumuló 343 yardas que buenos números tres touchdowns y una sola intercepción lamentablemente de los dos equipos que llega mejor a este partido es prácticamente superior el equipo de patrick mahomes kansas city porque tiene mejores armas ofensivas la verdad lo que no tienen bueno lo que yo vi que no tienen es defensiva baltimore cómo es posible que les anoto 36 puntos a pesar de que la mark jackson cometió errores aún así la defensiva tiene tiene un problema y deben mejorar eso los kansas city chips ahora del lado de los ángeles chargers herbert no lo hizo mal pero no tiene ese conjunto ofensivo que que todo fanático espera que su equipo tenga y bueno analizando ya estas estadísticas y cómo llegan yo pienso que en este partido lo va a ganar el equipo de kansas city sí aunque es partido divisional todo puede pasar pero me inclino de que este partido lo ganará el equipo de kansas city de patrick mahomes a continuación analizaré el encuentro entre los baltimore ravens y los leones de detroit bueno de los dos equipos de que llega más fuerte ese encuentro entre baltimore ravens y leones de detroit yo pienso que llega más fuerte baltimore ravens porque mejoraron en muchos aspectos pero la defensiva la defensiva no puede permitir más de 30 puntos entiendo que es kansas city pero aún así si ellos tienen la posibilidad de frenar que lo hagan bueno a continuación hablaré el partido entre los miami dolphins contra las vegas raiders bueno vamos a ver qué pasó la semana pasada vamos a hacer un poquito de memoria y es que los miami dolphins fueron vapuleadísimos fueron derrotados 35-0 por el equipo de buffalo bills en un partido divisional pero porque creen tu atoco bailó a salió lesionado sólo pudo acumular 13 yardas ningún touchdown le dieron un impacto durísimo desconozco exactamente cuál es su problema central pero no estuvo en este partido terrible lo que le pasó al sujeto tu atoco bailó a ahora del lado de los raiders de las vegas le ganaron de una manera al principio el partido que enfrentaron la semana pasada contra los steelers estuvo movido al principio pero ya al final lograron despegarse quedando 26 17 a favor de ellos de recar acumuló 382 yardas 2 touchdown y ninguna intercepción el que llega muchísimo mejor es el equipo de los raiders de las vegas para mí va a ganar hasta podría decir que por una paliza mi pronóstico será 31 a 10 si así de mal está miami mi siguiente partido que voy a analizar es el encuentro entre los saints contra los patriots bien a ver los patriots obtuvieron su primera victoria en contra de los jets en un partido divisional en donde lamentablemente los jets con su coreback zach wilson tuvieron cuatro intercepciones qué horror del lado de max jones de los patriots no tuvo ninguna intercepción y acumuló 186 yardas bien en la ofensiva está en regular en la defensiva mejoraron pero es que jets no trae mucho que digamos tanto en defensiva ni en ofensiva por eso ganaron fácilmente 25 a 6 ahora los saints por dios que nadie se creía que perderían 26 a 7 contra los carolina panthers no qué decepcionante partido dieron sam darnold les hizo 305 yardas dos touchdowns y le interceptaron una vez pero james winston que se esperaba más de él tuvo dos intercepciones sólo acumuló 111 yardas lamentablemente bajo a como jugó la semana pasada bueno ahora quién llega más fuerte esa es la pregunta actual dios santo si el equipo de los saints y james winston logran hacer los cambios adecuados en cuanto a jugadas estrategias yo siento que van a equilibrar este encuentro y los patriots se notaron que tuvieron buena defensiva pero no mucha ofensiva yo siento que este partido será cerrado pero me inclino por el lado de cómo llegan 29 a 27 van a ganar los patriots esperemos que james winston haga cambios en esta ocasión si eso ocurre pueden ganar los saints el encuentro que analizaré a continuación es el del equipo de tampa bay contra los ángeles rams bien qué pasó con los ángeles rams la semana pasada bueno pues ganaron al equipo de colts 27 24 pero por qué ganaron porque carlson wenz que es equipo de colts se lesionó en el último cuarto por eso ganó el equipo de rams más allá de que hicieron un partido regular si estuviera carlson wenz bien yo pienso que hubiera perdido el equipo de rams y ahora el equipo de tom brady tampa bay le dieron una palizota a los atlanta falcons 48 a 25 tom brady en ese partido acumuló 276 yardas 5 touchdown nombres que ese ese señor pareciera que está en su mejor etapa en fin quien de los dos equipos llega mejor obviamente tiene más armas el equipo de bucaneros a diferencia que de rams así que inclinándome por ese aspecto yo pienso que lo va a ganar el equipo de tampa bay fácilmente 34 a 20 ese es mi pronóstico bueno chicos a continuación les cedo el micrófono a mi compañero trevor para que siga analizando los demás partidos bueno amigos en este caso yo voy a hablar de los jets enfrentando a los broncos de denver a ver los jets dieron mucha pena contra nueva inglaterra sad wilson cuatro intercepciones como es posible luego no tenían ataque terrestre luego sad wilson fallando pases luego le estaban tirando pases también los jets un desorden algo horrible que está pasando ahí son el candidato para llevarse el pick número uno del siguiente draft lamentablemente esa es la realidad de los jets ya van 0-2 no se ve para cuando sad wilson puede hacer algo bueno esas cuatro intercepciones y 0 touchdowns para apenas 206 yardas dejan muchísimo que desear ahora del lado de los broncos se puede decir que empezaron muy flojos al principio contra unos jaguares que parecía que no iban a dar pelea iniciaron ganando de hecho pero poco a poco trevor lawrence se fue apagando nuevamente y apareció teddy britt warrett para que los broncos empezaran a remontar 23-13 quedó ese partido ya después de que broncos remontó ya no hubo quien los parara siento que van a ganar los broncos y ojo que no les den una paliza en mi pronóstico es 24-3 o 24-0 uno de esos dos osos de chicago contra los cliven la browns a ver los osos me sorprendieron yo creí que los bengalís se llevarían ese partido pero no la defensiva de chicago presionó todo el tiempo a joe burrow y se llevaron la victoria 20 a 17 aunque al final hoy cuidado al final cincinnati apretó justin fields tuvo que reemplazar a andy dalton quien no lo estaba haciendo muy mal antes de que le metieran el pie se cayera y se lesionara parece que justin fields va a jugar este partido y como estuvo ahí con 60 yardas 0 touchdowns y una intercepción hay que ver esos datos también que influyen bastantes no se enfrentan a los cliven la browns sorpresivamente los browns se hicieron perdiendo después empataron después se dieron de tú a tú con los tejanos de houston esto es lo único que me dejó un poquito con sabor extraño no aquí el estelar el estrella fue nick chop con 11 acarreos 95 yardas 8.6 yardas por promedio un touchdown ahora baker mayfield tuvo un touchdown una intercepción y 213 yardas o sea ahí se dan cuenta de que estuvo un poquito parejo el partido porque los tejanos hicieron bastante más de lo que uno imaginara veo más completo sinceramente a los cliven la browns a chicago como que le falta chispa en ofensiva su defensiva es la que hace los partidos ahora los cliven a browns tienen una defensiva buena hasta cierto punto pero tienen una buena ofensiva corredores estrellas baker mayfield a veces no comete errores y yo creo que se lo van a llevar los cliven a browns porque tienen un poquitito más de plantel en cuanto ofensiva que los chicago bears va a ser cerrado porque chicago tiene una defensiva feroz sin embargo clima 20 los osos 17 ese es mi pronóstico indianapolis colts contra los titanes de tennessee partido divisional aquí honestamente si no está carson wens para este partido se lo va a llevar tennessee tennessee le compitió al tú por tú contra la defensiva de los seahawks ahora los colts venían muy bien con carson wens en el partido enfrentando a los rams pero qué pasó wens y sus maldiciones a carson wens no sé qué le está pasando pero siempre se lesiona esta vez lamentablemente le trabaron el pie fue aaron donald el que le trabó el pie para que ya no pudiera correr y se lastimó aparentemente se fracturó el tobillo aún estamos esperando que se someta a cirugías ya tendremos pronto su reporte médico pero probablemente no juegue este partido por tanto se lo van a llevar los titanes porque le dieron muchísima batalla al señor frozen wilson lo presionaron en bastantes ocasiones incluso le sacaron el juego con quien con derrick henry quien empezó a correr de aquí para allá tuvo una escapada de más de 50 yardas más otro touchdown llevó dos en el partido aparte tan el hit pues también tomando buenas decisiones aunque eso sí lo capturaron bastante ese partido la única forma en que los colts se podrían llevar la sorpresa de la temporada quizá con el novato jacob supongo que es que jacob tenga una participación extrema o sea que haga un escenario estupendo para los colts que lance tres pases de touchdown ninguna intercepción intercepción que por cierto le valió el juego contra los rams y así solamente los colts alternando ataque terrestre con ataque aéreo y mejorando la defensiva que se vio muy mal y arrastrada por los rams solamente así van a poder ganar pero ojo los colts son malísimos hasta donde vi parando el ataque terrestre los titanes se van a llevar ese partido pienso yo que 35 21 hablando de los seahawks vamos a analizar su próximo partido que se van a enfrentar contra los poderosísimos minnesota vikings a ver los vikingos tuvieron un partidazo en contra de los cardinales por ejemplo kirk cousins tuvo 244 yardas tres touchdowns y cero intercepciones ahí te habla de la efectividad que tuvo en este partido 22 pases completos de 32 intentos sus receptores estuvieron muy bien adam tillen también estuvo bien los vikingos tienen una buenísima defensiva ojo se enfrentaron ahí contra los cardinales de arizona que son ahorita un equipo top para llevarse el super bowl los vikingos se pudieron haber llevado ese partido tan bien que se estaban viendo lástima que su pateador falló un gol de campo no sé cómo pero lo falló es una lástima que los vikingos no se hayan llevado ese partido de hecho van 0-2 ahorita pero están jugando bien no se sorprendan si le ganan a los seahawks los seahawks por su parte pues uy caray se vieron tan bien contra los titanes que en parte si merecían la victoria wilson tuvo 343 yardas dos touchdowns colaborando con tyler lockett y dk melkaff bueno pues así los hijos que estuvieron en ese partido tienen una grata impresión en la forma en cómo se vieron ahí ahora lo malo pues su defensa no puedes permitir un regreso cuando tienes ventaja de 10 puntos contra unos titanes que de un abrir y cerrar de ojos de ring henry le devolvió el oxígeno a los titanes ahora se enfrentan contra un equipo de minnesota que juega bien por tierra juega bien por aire y que tiene una defensa mejor que la que tuvo titanes yo opino que este partido va a acabar cerrado pero ahora sí lo va a ganar vikingos los vikingos ganan este partido 38 34 jacksonville jaguars contra los cardinales de arizona a ver yo aquí sinceramente pongo todo el asador por parte de los cardinales de arizona tienen mejor plantel tienen un coreback bueno alguien que pueda correr en ciertas circunstancias en cambio los jaguars no tienen ni defensiva ni ofensiva trevor lawrence es un novato todavía pienso que lo gana el equipo de cardinales tan cómodamente que lo van a llevar 41 a 17 ese es mi pronóstico ganan cardinales buffalo bills enfrentando a los del fútbol team de washington a ver vamos a poner las cosas en orden buffalo se enfrentó a unos miami dolphins que si de por sí no estaban jugando muy bien con tu a tagobailoa ahora con jacobi brisset menos tuvo 169 yardas una intercepción cero touchdowns o sea miami era un equipo muy malo o al menos se vio bastante mente malo contra los bills porque su coreback salió muy temprano del partido por una lesión aparentemente las costillas es el problema por su parte josh allen se lució pues claro te estás enfrentando un equipo donde no hay nadie josh allen 179 yardas dos touchdowns y sufrió una intercepción ante eso pues le ganaron 35 0 a miami combinando ataque terrestre ataque aéreo y haciendo de las suyas prácticamente no tuvieron rival ese día se enfrentan a los del fútbol team que la verdad tienen un tiroteo espectacular contra los new york giants debe mejorar la defensiva de washington para empezar no puedes permitir que daniel jones corra así como si fuera a su casa milagrosamente no se cayó pero bueno el equipo de los del fútbol team tiene que mejorar bastante en la defensiva todavía si quiere aspirar a algo bueno en cuanto a la ofensiva tienen que arrancar calientes todos los partidos o sea no puedes arrancar flojo contra unos bills que mucha gente los pone como unos candidatos serios para llevarse el super bowl a pesar de que los bills todavía no se están viendo tan bien como en otras épocas o la temporada pasada mejor dicho yo pienso que se van a llevar este partido ganan los bills 37 a 35 un partido muy cerrado bueno pues esas fueron mis predicciones espero que les haya gustado y ahora le dejo el micrófono al compañero manning para que nos dé sus pronósticos de los partidos que faltan hola amigos les habla manning en balón suelto les damos la más cordial bienvenida un gusto estar nuevamente con ustedes platicando sobre sus equipos favoritos y hacer nuestros pronósticos para saber quiénes llegarán al playoff y quiénes estarán en la fiesta grande el super tazón empiezo con este enfrentamiento entre los aceleros de pittsburg contra los bengalíes de cincinnati estos equipos vienen a este duelo cargando con dolorosas derrotas bengalíes cayendo ante los osos de chicago y los steelers humillados por los malosos de los riders quien a base de disciplina están sorprendiendo a propios extraños balde de agua fría al que recibieron los steelers con la derrota ante los riders bien me parece que este partido promete ser un verdadero duelo de titanes sus defensivas son equilibradas y regulares y están en un nivel aceptable pero sus ofensivas tienen problemas de efectividad creo que los acereros tendrán que ajustar sus estrategias y potenciar su línea ofensiva los steelers tienen a los jugadores claves para vencer mi pronóstico para este partido amigos steelers 23 bengalíes 21 ganan acereros vayamos ahora al partido entre los vaqueros de dalas y las águilas de filadelfia me parece que este partido estará equilibrado tomando en cuenta que los vaqueros tienen una ofensiva muy dinámica y una defensiva que en cada partido mejora las águilas por su parte cuentan con una excelente defensiva y una ofensiva en buen nivel que aprovechará cualquier error de los vaqueros para capitalizar en el parcador los vaqueros vienen de dejar una grata impresión en el juego pasado contra los cargadores este lunes por la noche en un juego divisional recibirán a un equipo fuerte sobre todo en la defensiva y estas son las águilas de filadelfia mi pronóstico para este partido amigos vaqueros 20 águilas 13 ganan vaqueros para el partido entre los 49ers de san francisco y los empacadores de green bay los 49ers vienen de cosechar su segundo triunfo y se ven imparables tienen una poderosa defensiva y lo mostraron ante las águilas de filadelfia incluso las águilas tuvieron la oportunidad de sacar puntos en sus primeras cuatro ofensivas pero se conformaron con sólo un gol de campo y ante una poderosa ofensiva de los 49ers lo pagaron muy caro los 49ers se enfrentan este domingo en casa a los empacadores de green bay quienes vienen de pasarle por encima a los leones de detroit por 35 17 aaron roger ya lo pensó bien y sabe que este es el momento de demostrar que aún puede brindar un poco más de su talento antes de que llegue a la hora de dejar a los empacadores mi pronóstico para este partido amigos es de 49ers 28 green bay 25 ganan 49ers en el duelo entre los gigantes de nueva york y los halcones de atlanta estos dos equipos vienen de caer por segunda ocasión pero de los dos el equipo que tiene la posibilidad de levantarse de esas dos caídas son los gigantes de nueva york claro que les va a tomar tiempo poner en marcha una excelente ofensiva pero lo hará porque tiene a los jugadores que pueden darle el acabado final en el partido anterior contra el equipo de washington sólo una pequeña falta de concentración les costó el partido luego de ser sancionados tras un gol de campo fallido sin tiempo en el reloj los gigantes vienen sanos y deberían darse un festín con la mala defensiva de los halcones de atlanta mi pronóstico gigantes 28 halcones 10 ganan gigantes bueno amigos si les ha gustado el vídeo de hoy regalen su like compártanlo con todos sus amigos y suscríbanse con campana porque esta semana de la nfl va a estar fenomenal sin más que decir a nombre de todos mis compañeros y de su servidor nos despedimos hasta la próxima y